anteriormente vimos que cuando existe un movimiento relativo entre un imán y una bobina de alambre de cobre se induce una corriente en ella no importa si movemos el imán acercándolo y alejándolo de la bobina o viceversa en ambos casos se induce una corriente cuál será la causa de esta corriente mi nombre es rossana y en el siguiente vídeo lo descubriremos sabemos que para que se produzca una corriente eléctrica es necesario que exista alguna gente que genere una fuerza electromotriz es decir una fuerza que produzca movimientos sobre las cargas eléctricas los campos magnéticos se pueden visualizar mediante unas líneas imaginarias y sin presencia física denominadas líneas de campo magnético las cuales representan la forma del campo en el caso del campo magnético generado por un imán por convención las líneas de campo salen de una zona del mismo al que denominamos polo norte y vuelven a otra denominada polo sur y es en las proximidades de estos dos polos donde más juntas se encuentran las líneas de campo y como consecuencia donde mayor intensidad se manifiestan los fenómenos magnéticos analicemos el movimiento de vaivén del imán en las inmediaciones de la bobina cuando ambos están inmóviles no hay líneas de campo atravesando el área de la bobina y el galvanómetro no detecta corriente en ella cuando movemos el imán hacia la bobina el número de líneas de campo que atraviesan su área aumenta y se detecta una corriente que también crece en magnitud cuando detenemos el imán la cantidad de líneas de campo no cambia y no se detecta corriente cuando alejamos el imán el número de líneas de campo disminuye y se detecta una corriente que tiene una dirección contraria a la anterior y que aumenta en magnitud también podemos variar el número de líneas de campo que atraviesan el área de la bobina moviéndola con respecto al imán por lo tanto cuando el número de líneas de campo que atraviesan el área de la bobina varía se induce una corriente en la misma la dirección de la corriente inducida depende del aumento o disminución de la cantidad de líneas en consecuencia la corriente inducida es causada por una fuerza electromotriz que aparece cuando varía el número de líneas de campo que atraviesan el área de la bobina no te pierdas nuestros próximos vídeos para conocer más sobre la inducción electromagnética o o o o o o o